Las acciones de reforestación ya están siendo aplicadas en el puerto de Acapulco por parte de la Semarén, adelantó la gobernadora del estado de Berlín Salgado, Pineda, quien dijo que en próximos días se dará a conocer este plan de trabajo, el cual contempla al Parque Papagayo. Volver a ponerlo, pues si no como antes, lo vamos a hacer hasta lo más parecido y si es posible mejor que como estaba, que sea nuestro pequeño pulmón aquí en el puerto. Asimismo, Ricardo Salinas, subsecretario de Administración, adelantó a la par que de esta reforestación de la Semarén se trabaja en el Boulevard de las Naciones, donde serán sustituidas al menos 400 palmeras. Iniciamos con una donación de 200 palmeras que nos hicieron los grupos empresariales que gestionó la gobernadora. Son palmeras de la región que van a crecer sin ningún problema. La semana que entra empiezan con otras 200 palmeras en el otro tramo del camellón del Boulevard de las Naciones. Seguimos con la escénica y también todas las realidades turísticas. Y lo repito, independientemente del proyecto que trae Semarén, que son de árboles de la región, para que puedan crecer sin ningún problema. Jesús Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.